Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Por qué tu perro se restriga contra el sofá y otros muebles de tu casa? Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Los perros son animales bastante curiosos y difíciles de comprender, si no se cuenta con un conocimiento previo de sus conductas. Sin embargo, en Blog de Animales queremos ayudarte para que conozcas mejor todo lo relacionado con estos temas. Y quizás una de las cosas que puedes ver es que el perro se restriga contra el sofá y otros muebles de tu casa. Entonces, ¿qué zonas del cuerpo canino son las que les resultan más placenteras masajear o frotar? Los perros pueden llegar a disfrutar de una caricia en la cabeza, en el lomo, y también les gusta restregar su nariz en otros lugares para impregnarse de dicho aroma con su sentido del olfato. Profundicemos un poco más. ¿Qué es lo que puede provocar que tu perro se restrigue contra el sofá? Existen muchas razones por las cuales un perro se restriga contra el sofá o con cualquier otro objeto del hogar, lo cual no significa que sea algo malo o le esté pasando algo, sino entre las razones están autoacariciarse. Quizás el perro se siente atraído a los muebles del hogar debido a la textura de ellos y cómo se siente en su piel. Después de la ducha A todos nos ha pasado que después de bañar al perrito, sale corriendo a restregarse en el sofá o en el suelo, ya que a estos no les gustan los olores sintéticos que se usan para limpiar su cuerpo. El cuerpo le pica. Puede ser que un cachorro empiece a restregarse porque tiene un picor, debido a alergia o por las pulgas, por lo cual debes revisarlo con frecuencia. Está muy feliz. Por lo general, los perros no suelen contener su felicidad. Y puede ser que, cuando llegues a casa o le des un juguete nuevo, empiece a restregarse mostrando que está feliz. Lo está marcando como suyo. A través de restregarse con algunos objetos, están dejando impregnado su olor. Y de esta manera, están reclamando sus lugares como suyos, para llamar tu atención. Este restregar también puede ser una forma de invitarte a jugar con ellos. Entonces, tómate tu tiempo para compartir con tu cam. Pero si no te agrada mucho que haga esta acción, ¿de qué forma puedes evitar que tu perro se restriegue contra tus muebles? Puedes hacerlo de la siguiente manera. Usando repelentes y educándolo positivamente. Y esto con el fin de que no dañe los muebles u otros objetos de la casa. Ya que puede ser que se restriegue, pero también que los quiera morder. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber por qué tu perro se restriega contra el sofá y otros muebles de la casa. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.